Gente, gente, llegué tarde, llegué tarde a jugar el zombi Es que ya no sé si algo comenzaba La orden hizo a las 4 y 8 Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Te doy las canales? No Es que arroz no es ¿Tú miras de esta? Yo ni tengo armas Ya de ¿Tú miras? ¡Tamla! ¿Tú miras de esto? ¿Tú miras de esto? ¿Tú miras de esto? ¿Tú miras? ¡Aleo! ¡No, no! ¡No! ¡ Buttonмат trout può- ¡Galliterate las 4 y 9! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!